Hola, les tengo una receta maravillosa. Hoy vamos a comenzar a cocinar con este vegetal que se llama coliflor. Este vegetal es bien versátil, lo podemos cocinar de diferentes maneras. Lo podemos cocinar como arroz, de esta manera lo vamos a cocinar hoy como arroz de coliflor, pero también lo podemos cocinar en el horno rostizado, asado, lo podemos cocinar también en una sopa como una crema de coliflor o lo podemos comer crudo. El coliflor es excelente porque contiene proteína, mucha vitamina C y K y aparte está lleno de antioxidantes muy importantes para mantener nuestro cuerpo saludable. El coliflor igual que el crócoli lo cualifican como de la familia crucíferos. Estos vegetales crucíferos son excelentes porque ayudan a prevenir el cáncer. Por esta razón les voy a recomendar a ustedes que traten de incluir los vegetales crucíferos como el coliflor o el brócoli o el repollo mínima dos o tres veces por semana. Vamos a enseñarles hoy cómo preparar el arroz de coliflor, bien sencillo. A mí me gusta prepararlo en mi food processor, mi procesadora de alimentos, pero si no tienes esta máquina que les recomiendo a todos que la compren, pueden entonces usar un rallador así práctico como este que tengo acá. Pero yo voy a usar este porque me parece que trabaja mucho más rápido y no sé ustedes, pero yo en mi cocina me gusta andar rápido porque soy mamá, trabajo, tengo muchas obligaciones y no tengo todo el día para asármela en la cocina. Yo sé que muchas mamás que están escuchando este programa están de acuerdo conmigo. Queremos preparar la comida de una manera rápida para que nuestra familia pueda comer saludable en casa. Ok, básicamente se están dando cuenta que estoy cortando el coliflor en pedacitos. Entonces lo vamos a poner aquí adentro en la food processor, procesadora de alimentos, así por pedazos. Básicamente la flor la quieres romper o el arbolito de coliflor en dos pedacitos. Y vamos a poner varios pedazos acá. Y lo que queremos hacer es procesarlo para que parezca como si fuera rosito. Ok, lo vamos a ver. ¡Excelente! Le voy a enseñar cómo se debe de ver. Es como, parece como si fuera rosito y esa es la manera que queremos que se vea el coliflor, para que forme el arroz de coliflor. ¡Excelente! Todavía veo que tenemos algunos pedacitos grandes, se lo voy a quitar de aquí. Lo voy a sacar y lo voy a procesar de nuevo. Ok, vamos a ponerlo aquí adentro en el sartén donde vamos a preparar el arroz de coliflor. Y este arroz de coliflor sabe tan sabroso, les va a encantar. A mis pacientes que están en la última dieta, siempre les recomiendo que preparen este arroz de coliflor porque muchas personas están acostumbradas a comer arroz, arroz blanco, le hacen mucha falta. Pero cuando queremos perder peso, no queremos comer arroz. Especialmente el arroz blanco es puro almidón, entonces no nos deja bajar de peso. Mientras que el arroz de coliflor no tiene nada de almidón. Básicamente está allí lleno de agua, de vitaminas, de fibra. Excelente manera de sustituir el arroz blanco por el arroz de coliflor. Ok, vamos aquí de nuevo. Excelente. Y ahí podemos ver de nuevo que el arrocito se está formando bien bonito y sabe bien sabroso. Es interesante cómo podemos convertir un vegetal como el coliflor en forma de arroz. También, no sé si han escuchado, que se puede formar como un crust o una masa para hacer pizza. En vez de usar masa con harina, podemos usar el coliflor con un huevo y un poquito de baking powder, baking soda. Y de esta manera podemos formar una masa bien saludable, sin nada de harina, que no nos engorda. Y si usamos muy poquito queso, pues no nos va a afectar mucho. Excelente. Ok, vamos a seguir. Vamos a retirar estas partes de aquí para ir rápido. Terminando con la receta. Ok, excelente. Ok, muy bien. Ahí tenemos más. Y pueden ver que con una sola, con un solo coliflor van a tener mucho arroz que le va a dar suficiente para toda su familia. Yo siempre recomiendo el coliflor orgánico porque el coliflor orgánico va a saber mejor, va a tener muchos más nutrientes, nada de pesticidas. Y es una mejor manera de recibir los beneficios del coliflor cuando no tienen pesticidas ni ningún otro químico que nos pueda hacer daño. Ok, pues parece que ya estamos listos. Así de rápido van a ver que pueden procesar el coliflor. Por eso les recomiendo esta máquina. Esta máquina la pueden encontrar en casi todas las tiendas y también en Amazon. Le voy a poner un link abajo para que puedan ordenarlas si les interesa comprar esta máquina. Ok. Alright. Vamos ahora, vamos ahora a añadir, aparte de que tiene aquí el arroz de coliflor, le voy a poner una cucharadita solamente, una cucharadita de aceite de uva o aceite de oliva. Yo uso mucho el aceite de uva, pocas cantidades. Le voy a poner una poca cantidad, como una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta y yo tengo este sazonador que es maravilloso. Es un sazonador de vegetales. También le voy a poner el link abajo para que puedan encontrarlo fácilmente. Ok. Y así lo pueden comprar y le voy a poner como una cucharadita. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar toda esta mixta bien sabrosa. Y básicamente le vamos a poner en la estufa por 8 minutos que se vaya cocinando tapada y se va a formar el arroz de coliflor bien sabroso. Van a ver que sabroso va a saber. No le tienen que poner nada de agua porque el coliflor contiene mucha agua. Ok. Entonces ahora vamos a ir a la estufa para que puedan ver cómo se va preparando este arroz de coliflor. Hola. Ya tenemos el arroz de coliflor completamente preparado. Y les voy a enseñar que rico se ve este arroz de coliflor. Lo cociné básicamente por 8 a 10 minutos a fuego medio en mi estufa. Y ahora van a ver qué lindo queda este arroz de coliflor. Pueden darse cuenta que parece como si fuera arroz, pero ese arroz de coliflor no tiene nada de almidón. En otras palabras, no nos engorda este arroz. Y está bien sabroso porque ha sido sazonado con sal, pimienta, un poquito de aceite de uva. Y yo le puse un poquito de sazonador de vegetales, que es bien sabroso. Entonces aquí pueden ver cómo queda el arroz de coliflor. Lo pueden acompañar los pacientes que están en la dieta. Lo pueden comer dos tazas de arroz de coliflor con un pedacito de tofu o de pescado o marisco. Es una manera maravillosa de poder comer vegetales de una manera diferente. Les voy a recomendar que si están interesados en conseguir el sazonador de vegetales, voy a poner un link abajo para que ustedes puedan ver dónde lo pueden conseguir. Este sazón de vegetales es bien sabroso y le va a dar un sabor bien rico a sus vegetales, a todos sus alimentos. También le voy a poner un link de dónde pueden comprar el food processor o la procesadora de alimentos, que se le va a ser bien práctico usar para preparar tatillos de esta manera, como el arroz de coliflor. Espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy y recuerden de suscribirse a la última dieta con la doctora Patricia Peña aquí en YouTube. Compartan este canal con su familia y amistades. Es un canal que van a recibir mucha información acerca de cómo preparar sus vegetales de una manera sabrosa y saludable. Espero que les guste este arroz tan sabroso de coliflor y me pueden dejar sus comentarios abajo en la cajita. Y también recuerden suscríbanse, muy importante, y denle a like para que siempre reciban los nuevos capítulos que voy a estar preparando cada semana para ustedes. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.